Una andanada de besos Y con una luna guaireña Es como el canto de un cuatro en noches margariteñas Cantar de ser larense es igual a una andina mañana Una panela de San Joaquín similar a una arepa coreana Un son de gaita azuliana En nada se diferencia A una parrante llanera Por esmargen de la magia que envuelve a mi Venezuela Un atardecer larense es igual a una andina mañana Una panela de San Joaquín similar a una arepa coreana Un son de gaita azuliana En nada se diferencia A una parrante llanera Por esmargen de la magia que envuelve a mi Venezuela Ceuta, puro sabor Un susurro de palmeras en el lago Marabino Adormece cual la brisa de los valles mirandinos Es impresionante ver las playas del litoral Que revelan la belleza de todo el Caribe Un atardecer larense es igual a una andina mañana Un atardecer larense es igual a una andina mañana Una panela de San Joaquín similar a una arepa coreana Un son de gaita azuliana En nada se diferencia A una parrante llanera Por esmargen de la magia que envuelve a mi Venezuela Un atardecer larense es igual a una andina mañana Un atardecer larense es igual a una andina mañana Una panela de San Joaquín similar a una arepa coreana Un son de gaita azuliana En nada se diferencia A una parrante llanera Todo es parte de la magia que envuelve a mi Venezuela Oriana Alejandra, mi hija Venezuela es una sola Es igual a donde voy Y yo siento el mismo orgullo que en cada sitio que estoy Lo mismo vale una orquídea Que un cuatro, que un churpial Y tres colores hermosos nos invitan a soñar Un atardecer larense es igual a una andina mañana Una panela de San Joaquín similar a una arepa coreana Un son de gaita azuliana En nada se diferencia A una parrante llanera Todo es parte de la magia que envuelve a mi Venezuela Un atardecer larense es igual a una andina mañana Una panela de San Joaquín similar a una arepa coreana Un son de gaita azuliana En nada se diferencia A una parrante llanera Todo es parte de la magia que envuelve a mi Venezuela